Mi dulce enamorada, creía que la amaba Y tarde se dio cuenta lo grave de su error Jugué con su cariño y con sus ilusiones Por eso de repente un día se marchó Es que no sabía que ella me quería Y sin darme cuenta la dejé partir Solo pienso en ella tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran pero no me pidan Que no piense en ella y olvide su amor Cuantas veces creo verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Mi dulce enamorada, creía que la amaba Y tarde se dio cuenta lo grave de su error Jugué con su cariño y con sus ilusiones Por eso de repente un día se marchó Es que no sabía que ella me quería Y sin darme cuenta la dejé partir Solo pienso en ella tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran pero no me pidan Que no piense en ella y olvide su amor Cuantas veces creo verla entre la gente Pero vuelvo siempre con mi soledad Música 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 Música